qué tal familia hoy día de dyno vamos a probar cuántos números marca el hatchback sus modificaciones son colares intake costo de 3 pulgadas hecho por mí este tubería 2.5 straight pipe con un nuevo muffler la marca es cut snow que acabo de instalar espero que suene bien y con los header performance de 2j racing pasó mucho tiempo esperando esos headers pero bueno vamos a ver cuántos números tiene el hatchback le cambié a los rinos originales porque queremos saber que tiene los números exactos estamos en el dyno que yo he hecho esta es mi tercera vez viniendo aquí hennessey automotivo esperemos a ver qué número marca el hatchback también tiene su extra tiene su bread filter y también tiene su oil catch cam vamos a ver qué tal nos va este estaré tomando el vídeo luego cuando comiencen a a rodar el hatchback también instale los 3 gauss gold shift presión de aceite white band y temperatura de agua larga espera cuatro meses pero bueno al fin vamos a ver qué tal nos va esperar a que monten el carro a los rollers y tomar otro vídeo corolla hatchback en la casa si tienen alguna pregunta o quieren seguirme en mi instagram este es mi instagram hago a guión bajo m 20 a 19 guión bajo mi nombre es antonio menjiba bueno esperemos que les guste el vídeo y vamos a ver qué tal nos va pero la hatchback performance está subiendo el carro a los rollers que se trae el hatchback a ver cuántos números tira esperemos que los headers de tuya racing sean buenos como ellos dijeron al carro de ellos tiró 12 wheel horsepower de ganancia entonces vamos a ver mi carro lo corro con gasolina 23 y 2 y 1 2 y los 4 5 6 7 el tercer pool 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 Gracias.